En las encuestas, y ya sostenidamente, por un tiempo más o menos prolongado, va Irene Saez, la ex Miss Universo. ¿Cuál es tu opinión de Irene? ¿Tú crees que ella es una buena candidata? ¿Sería una buena presidenta? ¿La ves con simpatía? ¿Cuál es tu opinión de ella? Mira, en primer lugar, déjame decirte, Jaime, que con simpatía la veo porque es una mujer muy hermosa, ¿no? Y se conserva, tú la tuviste en tu programa, yo vi algunos minutos de ese programa. Sí, es encantadora, es encantadora. Sí, sí, es encantadora, hermosísima, ¿no? Claro, más hermosa es mi esposa, ¿no? Y mi hija Rosinez de cinco meses, que tiene unos ojos verdes preciosos. Fíjate, de todos modos, Irene es una mujer muy hermosa, una mujer joven, dinámica. Yo desde el año pasado, permíteme decírtelo, Jaime, preocupado por lo que ya uno intuía, yo comencé a hacerle llamados públicos a Irene. Ajá. Diciéndole que no fuera a convertirse en un caballo de Troya, dentro de la cual se fuesen a meter los viejos políticos, porque qué triste sería que entonces ella termine siendo, bueno, lo que hoy tristemente ya es. Es como la pantalla detrás de ella, expresidentes de la corrupción, como Luis Herrera Campins, el partido Copey, que es uno de los partidos que, bueno, que ha apuntalado todo este desastre, ¿no? Yo eso lo lamento mucho. O sea, ¿tú crees que Irene no es una candidata independiente? ¿Crees que está dominada, o controlada, o manipulada por viejos políticos? ¿Eso crees tú? Sí, lo creo. Y no porque yo lo crea, Jaime, sino porque es una realidad. Decía un viejo dicho, soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad.